Sí, sí, lo vamos a hacer. Venga, Tino, dale, que este momento, este temazo va a arrasar en los karaokes. Venga, Pati, a cantar. Oh, Adri, tengo que decirte que me muero yo por vos. Vale, vale, Tino, vale, vale, gracias. Suficiente, suficiente, corta, 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 corta. Tampoco es cuestión de recrearnos mucho. Bueno, ¿qué te parece? Yo no sé si el amor es ciego, sordo o un mal de la humanidad que ha adoptado la forma y lo que es peor, la voz de esta parejita. Lo que sí que te puedo decir es que esto ha sido... Precioso, Miki. Ha sido precioso. Bueno, qué bonito. No veía una historia de amor tan tierna desde Candy Candy. ¿Qué? No, no cantes más, que te animas mucho. Bueno, da igual, mejor me callo porque cualquier cosa que diga podría ser ofensiva e incluso delito. Así que vamos a seguir. Nuestra siguiente artista es...